Felices, estamos con este lanzamiento ya oficial de esta campaña de Arauca es mejor si en mi placa llevo su nombre y sobre todo pues con la claridad con la que el gobernador expresó esa necesidad o ese propósito de que los araucanos creamos en lo nuestro, de que los araucanos invirtamos acá, de cómo esos recursos pueden ser invertidos en generación de más empleo, de cómo esos recursos van a contribuir a mejorar la seguridad vial, la prevención vial que finalmente es lo que nos interesa y así está cumpliendo lo que prometió desde campaña, vamos a hacer que los araucanos por supuesto inviertan en Arauca sus impuestos articulando los vehículos y mire que ha tenido muy buena acogida porque estamos superando las expectativas ya hay una cantidad de solicitudes para trámites, entonces para que usted sepa amigo araucano, en esta campaña usted simplemente venga al instituto de tránsito, aquí hay un funcionario que le va a indicar cómo y dónde debe hacer esta diligencia para que usted no se mueva de su casa, para que se la facilite en el menor tiempo posible y usted pueda hacer el traslado de su placa y va a tener esos intereses que ya estamos promoviendo. Inicialmente es esa resolución del código del régimen departamental que dice que una vez usted trasladó, 50 al primer año, 40 al segundo, tercer, 30 y 20 sucesivamente, el gobernador ha dicho no, vamos a ir más allá y vamos, por ahora ese es el descuento, pero vamos a proponer que sea mucho más ambicioso y lo vamos a proyectar según el estudio que se haga con la parte tributaria para que cada vez los araucanos paguemos menos y ese dinero se va a invertir, lo digo, en su tierra. Gracias a todo lo que están haciendo las diligencias y matriculando en Arauca, a todo lo que están trabajando en sus placas, el señor gobernador y su esposa también ya hicieron lo propio, los secretarios del despacho ya están haciendo lo mismo y mucha gente, comerciantes, y vamos a premiarlos, vamos a premiarlos porque si usted cree en Arauca, nosotros queremos en ustedes y Arauca será siempre mejor si en nuestras placas llevamos su nombre. Gracias.